hola qué tal bienvenidos a este vídeo bueno tenemos varios vídeos atrasados y bueno esto ha sido porque pues estamos construyendo nuestra alianza en el servidor 53 entonces pues el tema de la organización nos ha tenido bastante ocupados vamos a intentar subir los vídeos que más se puedan apóyame dando me gusta y pues también comentando por favor compartiéndolo con tus compañeros de alianza con tus amigos el día de hoy te voy a hablar de algo que me han estado preguntando bastante y es acerca del santuario misterioso el santuario misterioso que es bueno pues es este edificio que hace poco se añadió en las actualizaciones necesitas tener reina 31 para poderlo construir y bueno pues esto se ve más o menos así en esta cuenta yo ya estoy en el nivel 3 y bueno pues para comenzar el esta odisea en el primer nivel vas a obtener estas déjate las muestro estas gemas de color a ver si tengo de color verde estas son en el nivel 1 en el nivel 2 del santuario misterioso consigues las de color azul que yo tengo bastantes las reservé para hacer este vídeo algunas están equipadas y las que se consiguen usualmente en el nivel 3 son las de color morado hay de diferentes tipos y bueno pues el día de hoy yo te voy a enseñar cómo es que se equipan cómo es que se reciclan y qué es lo que debes de considerar ahorita este se acaba de ir un rally mío obviamente cuando las hormigas están ocupadas no se pueden equipar mira yo aquí tengo por ejemplo esta que es veloz pero yo la mejoré primero que todo vamos a imaginar que esta no tiene ninguna se le vamos a quitar y le vamos a poner ahora sí una morada tú le puedes poner del color que tú quieras correcto y bueno cuando nosotros la ponemos se ve así se ve bloqueada lo que vamos a hacer es que vamos a darle en actualizar y primero que todo debemos actualizarla directamente y estos son los atributos que nos va a dar tenemos que desbloquear las cuatro correcto y ok aquí está entonces si nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en ok y lo que sigue es lo siguiente vamos a darle en evolución cuando te aparece en color morado es la que corresponde al nivel máximo en este caso esta yo se la voy a dejar porque mira si tú notas está en color morado o lila pero esta voy a presionar aquí y le voy a dar en evolucionar en este signo de admiración tú puedes ver los atributos que te puede dar estos son los máximos ataque del soldado mele del 0.5 por ciento al 5 por ciento entonces tú ya revisa según tu enfoque lo que quieras hacer en este caso esta cuenta es mele sin embargo pues yo prefiero tener los atributos al máximo entonces voy a darle nuevamente en evolucionar aquí estoy perdiendo pc porque es un nivel más bajo de lo que tenía mira aquí me da ataque del soldado veloz como te digo yo soy mele en esta cuenta no me ayuda aquí es uno por ciento pero yo quiero conseguir el máximo entonces aquí me está dando el soldado a distancia te repito en esta cuenta soy mele entonces voy a darle en evolucionar nuevamente hasta que me de el atributo que yo quiero vamos a seguir presionando hasta que nos dé el atributo que nosotros queremos en este caso me ya se me acabaron este polvito de estrella entonces lo que yo voy a hacer en mi inventario donde dice almacén de gemas y lo que voy a hacer es a actualizarlos en lo que hice al ir para allá es para ver qué era lo que tenía entonces lo que yo voy a hacer aquí le voy a dar en recuperar gema y aquí puedo seleccionar el tipo de gema que yo quiero recuperar es decir que voy a seleccionar automáticamente todas las de color verde en este caso puedo también seleccionar las de color azul como yo ya estoy en el morado entonces presiono y le doy en auto seleccionar y le voy a dar en recuperar y aquí me da polvo de estrellas que es el que necesito para evolucionar cuando tú mejoras una gema y luego la recuperas lo único que vas a recuperar es la mitad del polvo de estrellas que utilizaste esto es lo que nos dice aquí otra vez vamos a auto seleccionar y le vamos a dar en recuperar todas estas son las que he conseguido entonces bueno pues las vamos a recuperar pues ahora que me salieron las moradas vamos a mejorarlas en vez de las otras entonces seguimos aquí vamos nuevamente evolucionar ya tenemos más polvo de estrellas y lo que vamos a hacer es a presionar hasta que nos dé los atributos que nosotros queremos y bueno aquí lo máximo que nos va a dar mira hay que revisar es el máximo 3% en cuanto nos dé el 3% nosotros nos vamos a detener ahí casi siempre pues va a aparecer en el color morado si a ti te aparece el 3% en el color de la gema ya no es recomendable que lo sigas mejorando en este caso ya apareció lo que vamos a hacer es que ya nos vamos a salir y para que no se recupere automáticamente le vamos a poner el candado correcto entonces por ejemplo te muestro yo aquí tengo por ejemplo esta mele mira le di esto yo lo tengo este ya hecho nada más le voy a poner el candadito estas no están a tres estrellas no se las puedo equipar esta es otra también ya está bloqueada mira esto es lo que tiene la gema si más adelante me dieran una gema mele bueno pues la podría reemplazar ahorita pues la tengo así y por ejemplo te voy a enseñar un reporte es este de un rally que acabo de hacer aquí se ve mi ejército y si te fijas ya solamente me falta una de las gemas esta pues la la pude equipar aunque es a distancia por el tipo de hormiga que es la saltarina le pusimos este esta gema que es a distancia pero los atributos que le pusimos fue para que favoreciera a todo el ejército y así tenemos todas las gemas cuando nosotros subamos al nivel 4 del santuario misterioso entonces nos empezará a dar el sistema las gemas de color amarillo que serían como estas que están por acá correcto ahora cómo funciona esto el día de hoy estamos jugando el evento de quemar o consumir resistencia ipa y también hacer niveles de la odisea por cada este nivel que subas pues te va a dar 10 mil puntos entonces lo que podemos hacer es donde dice odisea que hay unos premios entonces yo los voy a tomar mira son tres panecitos hay una gema y bueno pues vamos a iniciar este aquí hay varias opciones mira puedes jugarlo tú de forma manual le puedes dar automático cada este cada nivel te va a consumir un vigor yo les digo panecitos bueno aquí lo vamos a dar normal y esto es todo lo que hay que hacer en ocasiones salen duelos mira aquí ya me dieron si yo le doy en automático y le presionó el 2 va a ir más rápido mira aquí es un duelo estos son las recompensas que me darían lo va a seleccionar automáticamente o si no tú puedes seleccionarlo aquí ya está haciendo el duelo es muy parecido a la arena si tú te fijas y bueno pues si quieres adelantar le si no lo quieres ver le presionas aquí y el duelo ya terminó me dieron esas recompensas y sigo avanzando cada que avance una vez pues es 10 mil puntos lo que me va a avanzar para la hormiga sobresaliente como ya me acabé aquí mi vigor mis panecitos entonces bueno pues aquí me voy a detener únicamente te lo quise mostrar básicamente es lo que necesitas saber de las gemas en esta parte es por si te quedó alguna donde dice almacenamiento donde dice recuperar gema tú puedes seleccionar que se tú puedes seleccionar que automáticamente es decir al recibir la gema se recicle en mi caso yo no lo hago porque este me gusta hacerlo de forma manual aquí yo voy a seleccionar todas estas las vamos a quitar porque te digo que ya están medio evolucionadas y le vamos a dar en recuperar y ya tenemos más polvo de estrellas si quisiéramos mejorar otra por ejemplo esta que tiene nada más ataque del ejército 1% bueno vamos hacia allá y vamos a empezar a utilizar el polvo de estrellas que conseguimos para mejorar lo que nosotros queramos mira aquí me está dando ataque del soldado a distancia esta cuenta es melee entonces le vamos a decir que de todos modos ahora medio veloz bueno aquí me está dando ps del ejército yo quiero ataque o defensa del soldado melee entonces seguimos intentando hasta que nos dé el el atributo que nosotros queremos correcto vamos a ver aquí me está dando ataque del soldado a distancia esta es la cuestión que no podemos saber cuánto hay cuánto que no podemos saber cuánto es lo que vamos a gastar porque esto es aleatorio entonces mira aquí me está dando otra vez vamos a ver si podemos conseguir uno este máximo y por eso es que está subiendo y bajando el pc como te digo pues es lo más fácil de entender la forma en la que yo te estoy mostrando pues es sin gastar hay personas que lo que hacen es que compran el vigor para subir más rápido de nivel y poder llegar al nivel 4 de la del santuario misterioso y poder obtener las gemas de color dorado o amarillo mira aquí le vamos a dejar ahorita para mostrarte las de color dorado yo todavía no las tengo la cosa es que para que te recupere más rápido el vigor tienes que mejorar tu santuario misterioso pero mira por ejemplo si yo lo quiero mejorar ve todo el agua que me pide me pide hongos y me pide pues esta cantidad de comida y de hojas entonces por eso yo no la he mejorado pero entre más alto nivel tenga más rápido se recupera el vigor si lo mejoro me va a dar una velocidad de 28 por ciento de regeneración de los del vigor o de los panecitos entonces pues yo no no lo estoy haciendo todavía así como te decía pues las gemas también las puedes conseguir por medio de la compra yo no las he comprado porque si se me hacen algo elevado el precio pero bueno y también me habían estado preguntando acerca de las gemas de color mítico si tú las quieres comprar pues no te van a aparecer en la tienda aquí donde están las gemas para conseguirlas de color rojo necesitas evolucionar estas estas te dan pues obviamente más estadísticas mira aquí dice impulsa mítico para desbloquear y bueno pues ya sabes que esto es negocio acá te venden un fragmento de gema o bien te venden la hierba de ruptura para mejorar las gemas épicas a gemas míticas o sea las doradas a las rojas y el fragmento de gema dice que pues este es solo por compra y se puede usar para mejorar gemas épicas a míticas me imagino porque todavía no llego a ese nivel que primeramente vas a necesitar utilizar el fragmento de gema este que está por acá primeramente pues vas a tener que invertir me voy a ir nuevamente acá para mostrarte vas a tener que subir digamos al nivel con esta y después para evolucionarla a esta pero bueno cuando lo desbloquee pues ya te mostraré nuevamente el vídeo el día de hoy es solamente una pequeña introducción para que sepas cómo funciona y pues en esta parte puedes ver también tus gemas o acá en inventario y puedes ver con cuál está este equipada esta pues no tiene candado ya se lo voy a poner para que no me las recupere y lo que yo hago cuando estoy haciendo esto es que bueno luego aquí te da la opción de ver cuáles son las gemas mira aquí están las los tipos que hay hay del ejército épica 1 ejército épica 2 aquí lo puedes ver en donde dice gabinete y bueno pues aquí en esta parte en este botón que tiene como un martillito dice que las puedes recuperar al ir las ganando cuando tú vas subiendo y te va saliendo si tú presionas aquí te las va a recuperar de forma automática vine a mi cuenta porque en la anterior no tenía te mostraba en este martillito si tú presionas al adquirir cualquiera de estas tú las puedes recuperar pero yo no lo tengo marcado entonces lo voy a marcar para mostrarte correcto le damos en ok vamos a iniciar y mira aquí no me da de gema aquí tampoco aquí tampoco vamos a ver en esta cuenta en la cuenta grande no me dan casi nada pero bueno aquí vamos a esperar a que se mueva el contador vamos a terminar el duelo y vamos a darle en auto vamos a desafiar y ahora sí vamos a ver si nos dan alguna gema para mostrarte lo que te quiero mostrar vamos a ver ok aquí esta yo no le puse que fuera auto recuperar yo le puse que fueran las verdes a ver si me da una para que te muestre o me está dando azules ahora ok no me dieron vamos a ver ok mira aquí está recuperado automáticamente entonces si yo voy y la busco pues ya no va a estar mira aquí donde está el almacenamiento ya no están más que las que yo tenía aquí igual le doy en auto seleccionar y le voy a dar en auto recuperar entonces esa es la opción tú le dices qué tipo de de gemas son las que quieres entonces pues básicamente es para esa para esto esa opción para auto recuperar las gemas esta parte de aquí que te mostraba ya tú decides yo no la tengo seleccionada cuando llegues en el nivel 2 que son las buenas puedes ponerlo para que se recuperen las comunes y cuando llegues al nivel 4 donde te aparezcan las épicas puedes recuperar todas pero como te digo pues esto ya es opcional y bueno por mi parte sería todo de este vídeo no dejes de comentarme a ver qué te pareció si entendiste o hacemos otro vídeo acerca de esto nos vemos en el próximo vídeo cuídate mucho y hasta pronto